Hola, saludos a todos, este mensaje es para dejarles saber que estoy bien, que me vean que estoy bien y agradecerles por tantos mensajes, sus muestras de cariño, sus oraciones, han sido muchos, he contestado algunos pero son tantos que mejor hago este video para que me vean que estoy bien y agradecerles ayer fui al hospital Pavia Santurce, me trataron muy bien, estuve allí todo el día, me avalaron como por 8 horas y no tuve ningún otro percance de salud, me hicieron un CT scan de la cabeza, me tomaron placa de pecho me hicieron un ecocardiograma para verificar mi corazón, me tomaron muestras de sangre, de orina me hicieron múltiples análisis, me hicieron hasta pruebas de COVID y de influenza que salí negativo porque todavía tengo una tos, producto del cambio de clima que tuve cuando viajé recientemente en las vacaciones y la doctora me dijo que todo salió bien, no hay signos de que hubiese un tumor en mi cabeza o hubiese ocurrido algún accidente cerebrovascular, tampoco alguna obstrucción en alguna arteria o algo similar y que todos los resultados salieron bien, así que concluyó lo que ella sospechaba desde un principio que fue una mezcla del efecto del medicamento que estaba tomando y el hecho de que no haya podido desayunar porque uno de los efectos de ese medicamento es precisamente que me genera náuseas y un malestar increíble y pues se combinó el efecto del medicamento que me tenía aturdido con ese bajón de azúcar, no se sabe si también incluso hasta me bajó la presión pero ustedes vieron lo que ocurrió. Yo no estaba consciente de que había sido esa magnitud hasta que veo el video y hasta yo me asusté porque entiendo la preocupación de muchos de ustedes que parecía que me había dado un derrame, de hecho por eso la doctora prefirió hacer todos los análisis para descartar cualquier otra posibilidad. Como quiera me voy a evaluar con un neurólogo, con un cardiólogo y verdad, citas de seguimiento con mi médico para prevenir cualquier otra situación pero estoy bien. Aquellos que se preguntan exactamente qué me pasó para entrar un poquito más en detalles me enfermé en las vacaciones y compré un medicamento de los que venden en farmacia no recetado para cuando te da una influenza, un flu, los medicamentos estos colen flu pero de los severos porque dije necesito recuperarme y hay unos ingredientes ahí que siempre me han generado algunos efectos secundarios, que me siento aturdido, que no puedo dormir bien, que me genera ansiedad de hecho, buscar mi información vi que la ansiedad también tiene que ver con la glucosa, incide en eso así que fue una combinación perfecta. Y pues ya me sentí así varios días me había tomado el medicamento la noche antes y me desperté el miércoles sintiéndome aturdido con muchas náuseas, por eso fue que no pude comer nada y en medio de la entrevista comencé a sentirme frío, comencé a sentir que la vista se me nublaba y se tenía así como blanco todo, pero pensé que lo iba a poder manejar y dije, Dios mío, no puede ser que me está pasando esto en vivo y comenzó a empeorar y empeorar, yo estaba de pie que fue otro factor que empeoró la situación si hubiese estado sentado quizás lo hubiese manejado mejor y cuando ya traté de decir voy a pedir que pasemos con los compañeros porque no me siento bien, pues ocurrió lo que ustedes vieron yo no lo recuerdo, según yo había logrado decir que pasara con los compañeros y ya ahí vino todo el mundo, medio canal, a darme azúcar, jugo, galletas y agradezco a todo el equipo que me ayudó, que estuvieron pendientes y que me acompañaron en el hospital, luego llegó mi papá que estuvo allí conmigo a los paramédicos que llegaron y pues ya todo lo demás que ustedes no vieron simplemente dejarles saber que estoy bien y que me voy a seguir cuidando gracias por todo, bendiciones gracias